Bien, y seguimos en Agro y Algo Más, lo prometido, hablábamos de la marcha del sector agropecuario hacia San Nicolás el 9 de julio, el viernes, obviamente con objetivos que tenían que ver con mostrar el disconformismo del sector con algunas medidas del gobierno puntualmente y escuchar a los dirigentes del campo. La región, Marcos Juárez y la región, estuvo representado por la Asociación de Productores Rurales, por ejemplo, y estamos en contacto con su vicepresidente, Juan Guillermo Pautazzi, y yo no es que me esté riendo del nombre de él, me río de que si a él le dicen Juan Guillermo en la calle no creo que se dé cuenta. Pachi, ¿cómo andás? Bien, Marcelo, ¿cómo te va? Bien, bien, me río, pero... Sí, la pregunta puntual, después empezamos a meter... ¿Quién te dice Juan? Nadie, nadie, nadie. Los que no me conocen, los que no me conocen me dicen Juan por ahí. Imagino que en los aspectos institucionales y de reunión, ¿no? Sí, pero en las reuniones de cartés ponele ya a Soy Pachi, para que te dé una idea. Le contamos la intimidad a la gente. Bueno, le contamos una intimidad de producción a la gente, que hoy cuando coordinamos con Pachi la nota, casi con vergüenza le mandé un mensaje, Pachi, ¿me recordás tu nombre? ¿No fue así? ¿No es cierto? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, pero me imagino que a vos te enorgullece, porque en definitiva también te distingue. Sí, sí, estoy acostumbrado. Bueno, querido, bueno, nos metemos en el tema que es objetivo de esta entrevista y tiene que ver con lo dirigencial y con la marcha que se realizó el día viernes 9 de julio hacia San Nicolás y donde estuvieron presentes, ¿no? Sí, sí, sí. La Asociación de Productores Rurales adhirió junto con Cartés y bueno, un grupo de productores fuimos. No solo de productores, ¿no? Porque en definitiva terminó siendo multisectorial, ¿no? La verdad que fueron muchos sectores los que se hicieron presentes, ¿no? Así que la verdad que estuvo muy bueno, mucha gente, muy ordenado todo. La verdad que fue una linda jornada, relativamente rápido, corto. Así que la verdad que estuvo muy bueno. El objetivo era visibilizar los inconvenientes y los desacuerdos que hay con algunas resoluciones del actual gobierno. Pero me detengo en lo que vos destacás como multisectorial. Y hay dentro de lo que tiene que ver el sector agropecuario, hay gente que no es que le cayó mal ni bien. Hay gente que considero que eso de multisectorial quizás desvió un poco el objetivo general del acto. ¿Vos en qué aspecto o en qué escenario te paras en ese sentido de que se hizo multisectorial la marcha? No, nosotros estamos como entidad y quizás también como Cartés, también por lo que escucho o veo en el chat, la mayoría de las personas que yo hablo, y yo incluido, estamos más por el lado multisectorial. Porque esto en definitiva, vos fijate que no hay algo concreto que se está pidiendo del sector, sino que son cosas que nos preocupan ya como ciudadanos. Es decir, lo que más nos moviliza es que estamos queriendo visibilizar todas las cosas que estamos yendo contramano al mundo. Es decir, no podemos ser en tantos aspectos los únicos. Somos los únicos que cerramos las exportaciones, somos los únicos que tenemos una brecha en el mundo, que te estoy diciendo, ¿no? Una brecha cambiaria, semejante brecha cambiaria. Somos los únicos que tenemos la pandemia más larga del mundo, somos los que más tiempo tuvimos las escuelas cerradas. Es decir, son cosas medulares. Somos los únicos que no quisimos comprar la vacuna Pfizer y las americanas, y queremos comprar las cubanas. Entonces, yo creo que eso es lo que más hoy nos está movilizando y a nosotros como sector nos pega muy, muy, de forma directa, básicamente con algunas decisiones, con la presión tributaria que tenemos. Y bueno, con este cierre de exportaciones, ¿no? Que realmente a la ganadería argentina le está haciendo mucho daño. Es decir, una medida que ya alguna vez se tomó en el país y que ya se conocen los resultados. Esto es fáctico, o sea, no es una cuestión que se pueda analizar desde el punto de vista de la experiencia. Nada ha cambiado en el contexto mundial. Al contrario, hoy el contexto mundial da oportunidades para las cuestiones que tienen que ver con los alimentos. Y sin lugar a dudas, esta decisión va a causar más efectos nocivos y negativos todavía. Ahora, a ver que vos estás en el diálogo permanente y en el ejercicio de la diligencia agropecuaria. A nosotros, o por lo menos a mí, cada vez que estudio los temas que van pasando, yo distingo dentro de lo que es la estructura gubernamental actual a nivel gobierno nacional, una parte técnica, que hasta parece le da vergüenza firmar las resoluciones porque ni siquiera en la foto aparecen, y una parte política. En el diálogo sea lo mismo. En el bajo de la mesa, la parte técnica del gobierno te dice, sí, tenés razón, el efecto es este, o es un discurso uniforme que va hacia el mismo camino. No, es que, no sé, o sea, a ver si entendí la pregunta. Yo sé que, por ejemplo, con la carne en particular, aumentó, tuvo un aumento importante. Pero el problema no es la carne, no es la... Ahí está el punto. Y si lo vamos a solucionar, porque vos terminás de arreglar el tema de la carne, por lo menos cerraste las exportaciones, pero también tenés problemas con los combustibles. No, pero lo que me refiero, disculpa, Pachi, lo que me refiero es que, por ejemplo, con el tema de la carne, yo observo a un ministro Basterra, que es un hombre técnico del INTA, que aparece en los últimos 5 minutos a firmar el decreto. Ni siquiera defendió el argumento que tenía que ver con la exportación de carne. Entonces yo observo dos salas absolutamente diferentes en el gobierno, que van por líneas paralelas que no se tocan, que tienen que ver quizás con la gente que conoce el sector y con la gente que no conoce, que aparentemente es la que está tomando las decisiones. Pero claro, pero fíjate, pásale, yo, o sea, yo lo escuché a Kulfa cuando dio la medida y el tipo realmente, vos lo veías incómodo, porque era una persona formada, un tipo que sabe, vos no podés estar dando en el mismo momento, y lo hizo realmente, vos te das cuenta que los tipos tienen una cara de amianto, porque en el mismo momento está diciendo que voy a armar un plan ganadero para aumentar la producción y aumentar la exportación y duplicar la exportación y la producción, y en el mismo discurso te dice vamos a cerrar las exportaciones. Entonces, son cosas que realmente no... y en un momento clave, porque Basterra también sabe que el 75% de las exportaciones es la vaca china, y tomar esa medida justo a la entrada del invierno es para hacer daño, nada más, porque esa vaca, ¿qué hacemos con esa vaca? No tiene destino, va todo a embutido, a cocinar, o qué sé, una tonelada de carne que vos le sacabas al exterior, 4.000 dólares, la terminás vendiendo en el mercado interno a 1.000 dólares, o sea, se pierde todo, todos perdemos, no gana nadie. Aparte, te agrego un detalle, te agrego un detalle... Sí, disculpa, dale, dale. No, digo, te agrego un detalle a lo de Culfas, que hablabas recién. Diez días antes de la medida, Culfas había dicho que para bajar el precio de la carne en el mostrador de la carnicería había que aumentar las exportaciones. Claro. O sea, absolutamente en contramano, además de lo que vos decías con respecto a la medida del plan ganadero. ¿No? Claro. Y vos sabés que, si ya supimos que cuando... Fíjate lo que pasó con el maíz, le sacaron 4 o 5 puntos de retención, en 2 años, 3 años se duplicó la producción de maíz. Pasamos de 20 millones a 45 millones de toneladas con una señal nada más, una señal que dijimos que un gobierno dijo, bueno, le vamos a bajar los 4 puntos, 5, no me acuerdo cuánto es, y vamos a tratar de exportar. Duplicaste, duplicaste la producción de trigo, también con una medida parecida. Sí, automáticamente se duplica la recaudación de la retención que bajás, ¿no? Automáticamente se multiplica por más, ¿no? Y todos sabemos lo que significa duplicar la producción de maíz. Eso, en el PBI, tiene un impacto enorme porque son millones de toneladas, son 23, 24 millones más de toneladas que se transportan, que se... Fíjate, entonces, bueno, son un montón de cosas, Marcelo, que nosotros vemos que alguien, alguien tiene, tenemos que hacer sentir, que, viste, que nos parece a nosotros, sin ninguno de nosotros, yo no soy especialista, nada, ni politólogo, ni economista, pero vos decís, estamos, los que estamos yendo de contramano somos nosotros, no es, entonces, bueno, mirá la ley, la ley esta de los cortes de biodiesel, bioetanol, viste, las plantas, Marcelo, no se terminaron de amortizar, no se terminaron de amortizar las plantas. Sí, y entró en un grave... Para el Senado, para bajar, entonces, y eso nos afecta a todos, vos decís, no, a mí no me llega porque, viste, es problema de los grandes, o de... pero te termina llegando, te termina llegando. O sea, uno no dice que no esté el inconveniente, que no haya que actuar, las medidas que se toman son insólitas, porque producen un efecto nocivo mucho más grande del problema que quieren solucionar. Te hago la última, y no puedo esquivar el tema, porque lo han manifestado muchos dirigentes del campo también, y enfrentados también en esta opinión, que tiene que ver con la presencia de Patricia Bullrich, que fue un poco también orquestada, llegada a caballo, vestida de gaucho, y algunos dirigentes agropecuarios están enojados con ese aspecto, porque es como que el foco de atención a nivel nacional, se fue del hilo de lo que tenía que ver la protesta, y pasó a un puesto político cuando quienes organizaban la charla habían manifestado que, por favor, no querían la presencia de políticos en la marcha. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes con respecto a esto? No, lo que... Primero nosotros no éramos organizadores, viste, nosotros adheríamos, teníamos muy poca... No teníamos nada de implicancia, apoyamos la medida, el evento. Lo que sí yo escuché, que ellos tenían muy claro que no querían disertadores en la política, y eso creo que lo cumplieron. Tal es así, el presidente de Coninagro, bueno, no subió, subió el segundo. Todos los que tenían alguna carrera política o alguna concreta, no subieron a dar discos, no fueron oradores. Así que, bueno, yo te digo, yo estuve ahí, y la verdad que ni... Me enteré de lo de Bullrich por los medios, por ustedes, pero ahí no lo vimos, viste, qué sé yo, no fue tan impactante. Lo que pasa es que los medios, bueno, no lo vimos. Te mentí y no era la última. Ahora cortita y al pie a pelo a tu poder de síntesis. La participación de Gianni Soto en la política, sea de donde sea y donde venga, ¿te parece bien que el agro tenga un pie en la política? Sí, pero representando al campo, no en el caso de los productores. Nosotros lo que necesitamos es gente, es productores, gente que nos represente más a la parte de producción agropecuaria. Yo los veo más representando a la industria, a la agroindustria, a otros eslabones de la cadena. Sigue siendo importante que nosotros estamos todos a favor de la producción. Todo aquel que produce genera valor, hay que apoyarlo, y el que toma ideas para aumentar la producción, la cadena de valores, el ingreso de divisas, en eso estamos todos a favor. Lo que nosotros siempre decimos es que nos está faltando alguien que se siente, en el caso concreto del cierre de exportaciones, los productores no estaban en la decisión. Porque solamente un productor sabe que cerrar la exportación de esa vaca en este momento, en invierno, es catastrófico. Es catastrófico. Entonces, no hay duda que esa decisión la tomó gente que no sabía de la producción y de los daños colaterales que genera una medida. Entonces, bueno, eso es lo que le está faltando, no solamente al sector agropecuario, a todo el sector productivo estamos muy mal representados, por todos los partidos políticos. Porque vos fijate que hay muchísimas medidas que se toman que yo no las veo ni siquiera tan cargadas de ideologías, tan cargadas de irresponsabilidad. Hay muchos funcionarios, legisladores y políticos que son realmente irresponsables con algunas medidas que toman. Porque acá es eso nada más, ¿viste? Yo creo que todos los que nos movimos, o gran parte de los que nos movimos el 9 de julio estamos pidiendo eso. Vos, con 50% de pobre, con 50% de inflación, con una brecha cambiaria, vos no podés tomar ninguna medida, tenés que tomar muy buenas medidas, muy buenas medidas. No podés ser tan irresponsable. Y esta gente toma medidas sanitarias, cambiarias, productivas, pero con una irresponsabilidad total. Con una irresponsabilidad total. Entonces, yo creo que alguien le tiene que poner el freno. Alguien le tiene que decir, muchachos, no podemos tomar estas decisiones. Porque tenemos 50% de compatriotas, pobre, pobre. Entonces, tenemos que ver muy bien qué hacemos cada vez que se toma una decisión. Pachi, gracias como siempre por la atención. Ha sido un gusto charlar con vos como siempre. Un abrazo. Chao, querido. Ahí estaba entonces Pachi Pautasi, Juan Pautasi, vicepresidente de Asociación Productores Rurales de Marcos Cualesco.